Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Itinerantur de Alma. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Itinerantur de Alma. Una fragancia estupenda que yo, la verdad, creía que había reseñado hacía tiempo y la realidad es que no. Entonces, estoy solucionando este problema. Últimamente vais a ver vídeos de cosas que no tenía reseñadas y actualizadas, pero estoy recuperando el tiempo perdido. Y esta es una fragancia que a mí me encanta. Y me encanta desde siempre, porque es una fragancia que es una madera especiada, una madera especiada con cítricos, una madera especiada con cítricos y un incienso maravilloso. Entonces, esta es una fragancia que la primera vez que la hueles, dices, es que tiene un olor de cedro, un olor a madera roja, un olor de distintos tipos de madera, que huele muy, muy rico. Luego tiene cardamomo y el cardamomo, que es mi nota favorita, tiene varios usos. Uno de ellos es que le puede dar un olor mentolado a las fragancias. En este caso tienes una madera riquísima, con una parte cítrica estupenda, con un olor mentolado que te da el cardamomo. Entonces, por un lado te da esa sensación de madera, pero por otro lado es como la energía que te da un bosque de pinos. Cuando vas por la mañana, en otoño, y llegas a un bosque de pinos, haces como, oh, qué alegría, qué energía, qué todo, ¿no? Bueno, pues esto, en vez de ser de un pino, es del propio cardamomo que se lo ha dado al cedro. Vamos, una cosa loquísima, de rica. Entonces, en vez de ser solo madera especiada y cítrica, luego le damos una vuelta más grande, que es una parte de incienso. Y esa parte de incienso lo que le da es una sensación de tranquilidad brutal. Entonces, para mí esta es una fragancia que huele súper bien. Es una fragancia que a mí me encanta, porque, o sea, las maderas especiadas, o sea, las cítricas especiadas me encantan. Y las maderas cítricas especiadas, pues también. Bien, entonces, madera cítrica especiada que tiene eso aparte. Con la parte de incienso, que es un incienso dulce, que cumple dos cosas. Una parte que lo dulcifica todo y, por otro lado, que te da mucha tranquilidad. Lo que más me gusta de esta fragancia es que no es una fragancia para los demás. Esta es una fragancia para ti. Es una fragancia para sentirte bien, para sentirte tranquilo, para decir, estoy disfrutando mi vida, me encanta mi vida, estoy tranquilo, estoy bien. Es que no necesito estar excitado, extasiado, como loco todo el día. O sea, necesito una fragancia que me acompañe, que huela muy bien, que me tenga en un modo zen, en un modo tranquilo, en un modo gustoso y que, además, la puedas usar para cualquier momento y ocasión. O sea, ¡pum! Esto. Entonces, bueno, aquí lo veis, el uso, o sea, que no os puedo decir otra cosa. Entonces, aquí lo que hay que decir es que esta es una fragancia que acompaña mucho, es una fragancia mucho más de día que de noche. O sea, yo de noche con esta no saldría. O sea, como tengas en una colección tres perfumes, claramente, y una de estas sea esta, pues seguramente usarás cualquiera de las dos otras de noche. Entonces, esta es, sobre todo, una fragancia de relax, tranquilidad, qué gusto, qué bien, para ir a trabajar fantástica, para ir durante todo el día y disfrutar tu día. O sea, esto es el carpe diem, busca el momento, disfruta tu vida sin necesidad de ruidos, de estridencias, de fuerzas. O sea, a mí, la verdad, me gusta mucho. Entonces, personalmente, es una fragancia que me gusta mucho, es, como digo, la parte de las maderas es muy interesante, la madera con cardamomo. Ya no quiero ni contar, madera, cardamomo, cítrico e incienso, estamos dando un juego brutal. La madera mentolada, especiada, incienso, todo, es lo que hace de esta fragancia absolutamente única. A mí me gusta mucho este tipo de fragancias y, sobre todo, en un mundo donde hay tantas fragancias de maderas especiadas, una fragancia así es muy, muy única. Inicialmente hubiera dicho que es una fragancia que, o sea, para mí es una fragancia absolutamente unisex. Creo que la van a comprar más los hombres que las mujeres y, como digo, inicialmente hubiera dicho que era más masculina que femenina, pero la realidad es que, al llevarlo tiempo y al todo, yo creo que es una fragancia que le sienta bien a todo el mundo. Que creo que lo van a comprar más los hombres que las mujeres, vamos, seguro, pero invito a todo el mundo a probársela y a ver si es para vosotros o no. Proyección, alrededor de metro y medio, duración, pues entre 6 y 8 horas, pero sobre todo es, es que esta no es una fragancia de, ¡guau!, es que quiero llegar y que domine y que todo, no, es una fragancia mucho más de introspección. Entonces, es una fragancia que lo que te tiene que acompañar es la felicidad que te da. Entonces, para mí, 6 horas de tranquilidad o 6 horas de gusto, pues ya para mí es más que suficiente. Pero bueno, eso ya cada uno con su personalidad, lo que quiera buscar y lo que sea. ¿Queréis algo que huela bien? Súper bien. ¿Queréis algo que aporte a vuestra tranquilidad? Fantástico. Si solo queréis algo que huela bien, con esto tenéis más que de sobra. Pero bueno, eso ya cada uno con sus gustos. ¿Época del año para ponérselo? Yo creo que todo el año. Es una fragancia que para mí se puede usar todo el año, pero aquí hay que hablar, el verano hay que hablar geográficamente. Geográficamente esto no es para la playa, esto es para un verano que no sea cerca de la playa o de lugares muy muy húmedos. Simplemente es para un lugar que sea un poco más montañoso, un poco más fresco, un poco más distante. Eso es la única pega para ponérsela en verano. El resto, pues durante todo el año, oye, a full, a todo lo que da. O sea, dejadme solo que me la he hecho otra vez. Pero bueno, eso ya cada uno lo que, como digo, cada uno lo que quiera buscar. Y con esto, chimpun, se acabó el vídeo. Adiós. Eso, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like, suscribos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vueleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. Vueleme Mucho